que nosotros utilizamos para poder emitir facturación en línea. Déjame un segundo. Listo. Están viendo mi pantalla. Esta es la plataforma. Somos un pack certificado, un proveedor autorizado de certificación. Ante Hacienda tenemos la licencia para poder ofrecer lo que es timbres. Esta es la página principal. Dentro de esta nosotros podemos emitir facturas electrónicas, recibos de honorario, recibos de arrendamiento, recibos de nómina, recibos de pago y demás. En esta ocasión les voy a compartir cómo poder hacer una factura electrónica en su versión 3.3 con el 16% de IVA. Entonces, para que nosotros podamos hacerlo, vamos a entrar a la página principal, ingresar al sistema y nos mandará a nuestra página de inicio. Vamos a seleccionar nuestros accesos. Esos accesos nosotros los brindamos en una primera instancia cuando se registren con nosotros. Vamos a seleccionar a la página principal de nuestro sistema. Para poder generar la factura, vamos a darle clic en generar CFDI 3.3. Nos manda una siguiente, una segunda pantalla. Y en esta ventana vamos a ver diferentes temas. El primero de ellos son los datos del emisor. En este caso son nuestros datos porque nosotros vamos a emitirle la factura a un cliente. Entonces, en la primera ventana vamos a ver nuestros datos. Estos datos nosotros los precargamos. Por default nos los va a estar mostrando cada vez que entremos a realizar una factura. Posteriormente vamos a encontrar los datos del receptor. Igualmente el portal tiene la capacidad para que pueda ir guardando los datos de nuestros clientes. Para que en determinado momento si queremos emitir una segunda o una tercera factura a un cliente. Y ya se va a dar cuenta, lo podemos hacer. En este caso voy a hacer una factura para cliente mostrador. Va a ser genérico. Si se dan cuenta, le di, solamente busqué aquí en el apartado de búsqueda de cliente. Por alguna letra me manda a llamar los datos. Aquí también en este apartado tenemos que seleccionar el uso del CFDI. Esta parte, como bien lo sabrán, es un catálogo que el SAT emitió ya hace algún tiempo. Donde nosotros le tenemos que preguntar a nuestro cliente para qué va a ser uso de esta factura. Puede ser la adquisición de mercancías, un gasto en general y algunos otros. Estos datos ya también vienen precargados. Ya no hay necesidad de que ustedes los estén cargando manualmente. Vamos a poner, por ejemplo, gastos en general. Después tenemos que seleccionar la forma de pago. Aquí ya viene también por default precargados todos los catálogos de pagos. Igualmente el SAT requiere. Entonces puede ser cualquier forma de pago. Vamos a ponerle, por ejemplo, transferencia electrónica de fondos. Y tenemos que seleccionar el método de pago. Dado caso de que, bueno, en este caso que es transferencia electrónica, debe seleccionar pago en una sola exhibición. También es importante que si no conocemos al momento en que vamos a emitir esta factura, cómo nos va a ser el pago el cliente, debemos seleccionar el método por definir y el método de pago, pago en parcialidades o diferido. Sería, no conocemos la forma de pago. Si la conocemos, igual la podemos meter desde esta parte. Posteriormente tenemos algunos, bueno, dentro de esta pantalla tenemos algunos extras, por así llamarles, en donde nosotros podemos ingresar, por ejemplo, en este apartado de complementos. Aquí nos dice certificado de destrucción, gastos de hidrocarburos, detallistas y demás. Esto solamente aplica si nosotros o la empresa a la que vamos a facturar los necesita. Si no, son datos opcionales, no son obligatorios. Posteriormente vemos ya el apartado en donde vamos a ingresar los conceptos o los datos a facturar. En este caso también el sistema tiene la capacidad de que por default nos marque ya los IVAs. En este caso solamente tenemos el IVA al 16%. Si requeriríamos algún otro, también se puede agregar sin ningún problema. Tenemos tanto impuestos trasladados, retenidos e impuestos retenidos locales. Vamos a hacer, aquí en este apartado se agrega lo que son los productos. De igual forma como lo hicimos con los clientes, el portal, nuestro sistema tiene la capacidad de que podemos agregar los productos, y hacer un catálogo de productos en este, cuando los estemos buscando sin ningún problema, vamos a poder seleccionarlos. En este caso vamos a facturar. Alambre galvanizado, por ejemplo. Si se dan cuenta ya estaba precargado, nada más le damos, seleccionamos, y por default nos manda todos los datos. Ya viene nuestra cantidad, la clave unitaria que también, la clave de unidad, perdón, que también es algo que el SAT exige a estos momentos, ya lo tenemos también precargado. Todo lo que es las unidades, el valor unitario, también lo podemos precargar, pero en dado caso de que cambiara, también lo podemos modificar sin ningún problema. Por ejemplo, este vamos a poner 90, y si me posiciono en otro cambio, si se dan cuenta, ya me está cambiando. La descripción, igual esta descripción es este, que viene precargada, solamente ustedes si necesitan cambiarla, también lo pueden hacer. Una vez que tengamos ya nuestro catálogo, perdón, nuestros productos, nada más le vamos a dar clic en agregar concepto, y por default, abajo nos estará agregando los productos. Aquí podemos agregar la cantidad de productos que necesitemos, y aquí abajo se nos irán agregando. Voy a agregar otro, no el mismo, pero mayor cantidad. Voy a poner aquí tres rollos, y voy a cambiar el precio. Si se dan cuenta, por default nos va actualizando los importes. Posteriormente, como les comentaba, podemos poner también etiquetas, por ejemplo, en este caso son, por ejemplo, podemos agregar, ingresar, lo que son los datos, para que las personas que emitan el comprobante, tengan una firma, la firma de quien está emitiendo, de quien está aprobando la factura, y de quien está recibiendo, por ejemplo. También el logotipo de pagar, la leyenda, perdón, de pagar, son datos opcionales, no solamente si los queremos, si los requerimos, los podemos utilizar. Posteriormente, en el total, bueno, ya viene el apartado de total, en donde nos marca el subtotal de la factura, nos marca un descuento, en dado caso que lo queramos meter, también lo podemos hacer, el subtotal, el subtotal, bueno, tenemos descuento, pues aquí ya se vería reflejado en este subtotal, nos marca también el impuesto, que se va a cobrar para esta factura, y el total general, ¿no?, de la factura. Aquí abajo tenemos tres botones, sería la vista previa de nuestra, de nuestro CFDI, este botón es muy útil, porque podemos verificar, antes de emitirla, oficialmente la factura, podemos verificar que los datos sean correctos, ¿no? En cuenta vienen nuestros datos de empresa, los datos del cliente, en este cliente es una venta, bueno, en este caso es un cliente demostrador, entonces vienen los datos genéricos, y posteriormente vienen los datos de, los conceptos o los productos que estamos agregando. También vienen ya los conceptos de, el desgrose de los impuestos, y el total general, una vez que nosotros estemos seguros de que ya, estamos emitiendo el comprobante de forma correcta, cerramos esta pantalla, y le vamos a dar clic aquí en emitir CFDI, una vez que le demos clic a emitir CFDI, nos va a mostrar el registro, de la factura, en este caso nos mandará a una pantalla, a otra pantalla, le voy a dar que no, porque no deseo en este momento, emitir la factura, y esta sería aquí, aquí nos mostraría la pantalla, perdón, el registro de la factura, en esta misma ventana, podemos consultar lo que son los, las facturas que hemos emitido a lo largo del mes, podemos poner aquí una búsqueda por día en específico, o por una búsqueda global de todos los días del mes, también tenemos la ventaja, de que se nos van guardando los comprobantes, se van guardando, si se dan cuenta aquí desde 2009, tenemos el registro de comprobantes, entonces este es un plus también que nos da la plataforma, porque no es necesario, que estemos guardando los, estemos descargando los comprobantes, para que posteriormente los estemos, para una futura consulta, en este caso si nosotros queremos hacerlo, pues lo podemos hacer, y si no, entramos con nuestros usuarios, y desde 2009 por ejemplo, podemos checar, aquí están algunos, que hemos emitido, o desde años más atrás, también tenemos la opción, de que dentro de esta misma pantalla, podemos enviar un comprobante, mostrar, o reutilizar, también podemos descargarlo, o enviarlo directamente desde esta parte, es importante también mencionarles, que al día de hoy, hoy tenemos una promoción, y que si ustedes se registran, con nosotros, y nos mandan sus datos, al correo de contacto, arroba radaxbs.com.mx, les estaremos dando, 10 créditos de regalo, para que puedan crear, su usuario, su contraseña, y puedan empezar a utilizar, nuestro sistema, esto es totalmente, para que puedan acceder, y puedan emitir sus comprobantes, estos comprobantes, ya serían oficiales, y, este, anteriormente, si quieren seguir con nosotros, pues, ya tendrían que adquirir, un paquete, nuestros pesos, son altamente competitivos, tenemos paquetes, muy pequeños, y también paquetes, este, para mayor demanda, ¿no? Dependiendo también, del nivel de facturación, que necesiten. en esta parte, sería todo, agregarles que, esta plataforma, también, es, pueden utilizarla, mediante, dispositivos, ya sea, Android, o, forma de IOS, también tenemos una aplicación, que pueden, por la que, por esa misma, pueden utilizarla, y facturar en cualquier parte, o en cualquier momento, en esta parte, sería todo, cualquier duda, o cualquier, suficiencia, comentario, lo podemos, nos pueden mandar correo, al correo de contacto, y, este, ahí estaremos solucionando, por sus dudas. Pues, muchísimas gracias, Enrique, te agradezco mucho, esta explicación, acerca de facturación electrónica, por nuestra parte, de Radax Business Solutions, sería todo, por el día de hoy, quien quiera, paquetes de facturación, puede ir a, mandar un correo, a contacto, arroba, radaxbs.com.mx, les damos, sus 10 primeras facturas gratis, para que prueben el servicio, y ya con base a eso, puedan ver, esta alternativa, que tenemos para todos ustedes, les agradezco mucho, su atención, y seguimos en contacto, el día de mañana, estaremos dando, otra videoconferencia, igual de 30 minutos, en donde explicaremos, cómo usar, algunas redes sociales, o algunos mecanismos, para estar en comunicación, con equipos de trabajo, y explicaremos, cómo generar, una página web, en 20 minutos, gracias a todos, y hasta la vista. Gracias. Gracias.